Aquí cuento con un kilo 600 gramos del lomo de cerdo. Ansioso porque le damos su toque y sazón para ser devorado. Por un lado está limpio de grasa, pero por el otro no. Hay que retirarle ese excedente. Ya listo, por este lado, hasta la misma carne te lo marca, iremos cortando con el cuchillo de esta forma a lo largo y lo iremos abriendo poco a poco. Procura ir dejándolo de este grosor y sigue cortando poco a poco hasta extenderlo. Si en una de esas se te abre, no te preocupes, irá enrollado, solo sigue cortando con cuidado. ¡Suscríbete al canal! Una vez que lo tengamos completamente abierto, le damos unos pequeños madracillos para ablandar las fibras musculares. Esto es de ley. Si cuentas con un mazo para ablandar carne, mucho mejor. Si no, recurre al mango del cuchillo. Para sazonarlo, podrías usar sal, ajo y jengibre en polvo, o bien sal y pimienta si así lo deseas. Pero en mi caso, y por esta ocasión, solo usaré sal ahumada y ya. Le dará buen sabor a la carne. Solo hay que hacerlo por ambos lados. Ya está listo para ponerle el relleno. Aquí es donde entra en acción la versatilidad. Lo puedes rellenar de lo que quieras. Ya te he dado en videos anteriores opciones como frutos secos. Te he preparado incluso uno con piña al ajillo. Y en esta ocasión, será de manzana y pera con cajún. Para prepararlo, solo agrego un poco de aceite en una sartén. Yo estoy utilizando uno de ajonjolí tostado. Y guisamos los cubitos de manzana y pera. Eso sí, procura que estén pequeños para que se compacten bien y nos facilitemos el enrollado de la carne. Aquí mismo vamos a agregar un poco de semillas de cilantro. Y de igual manera, semillas de mostaza. Ingredientes que puedes sustituir por un poco de cilantro fresco y un toquecito de mostaza normal. Pero si cuentas con estas semillas, pues a mi parecer, mucho mejor. En seguida, cortamos algunas hojitas de menta y albahaca. Yo en este caso la conseguí morada. Así estaba en el supermercado. Pero obviamente, puedes usar la verde sin ningún problema. Estos toques herbáceos le darán buen sabor y aroma a nuestro relleno. Después de agregar las hierbas, agregamos un poco de cajún. Una mezcla de especias donde sobresale la cebolla, apio y pimiento rojo. Así, con ese nombre encuentras esa combinación. Cajún. Como te diste cuenta, también le puse su toquecito de sal para realzar los sabores. Ya por último, solo agregamos nuez quebrada. Y listo. Este relleno ya quedó. Es lo que se le va a agregar al lomo. Al colocarlo, solo procura extenderlo bien para que esté uniforme. Para enrollarlo, solo dobla hacia adentro. Como si estuvieras formando un burrito grande. Eso sí, procura compactarlo bien. Ya envuelto el lomo, lo vamos a amarrar con hilo parrillero. Solo pásalo por debajo y amárralo de esta forma. Es un nudo muy sencillo. Justo como el que hacemos al iniciar el amarre de las agujetas de nuestros zapatos. Y sobre ese, haremos otro nudo. Eso nos ayudará a sostener el anterior. Y que de esta manera, no se nos desate. Y también al inicio, dejaremos un trozo de hilo que al final nos ayudará a sujetar el otro extremo. Enseguida, te pasas el hilo alrededor de tu puño. Esto para formar un tipo de círculo. Digo círculo porque ahí se ve todo trocho. Mismo que pasaremos por debajo. Ahorcando el lomo y lo fijamos unos 2 o 3 centímetros delante del primer nudo. Y repetimos este paso una y otra vez hasta amarrar todo el lomo. Solo procura estirar muy bien el hilo para que quede firmemente atado. Esta parte del hilo es clave. Estiras de abajo para que amarre bien. Y estiras de arriba para emparejar. Y así sucesivamente hasta terminar. Al final dejaremos un trozo de hilo largo para que de esta forma alcancemos el otro extremo del lomo. Y finalmente amarrarlo con 2 nudos para que no haya falla. Y ahí lo tienes. A continuación, en un comal a fuego medio y con aceite suficiente, vamos a sellar nuestro lomo por completo. Ahí lo vas volteando poco a poco hasta terminar. Ya sellado el lomo, lo ponemos en el recipiente donde se va a hornear. Este lomo se cocinará en una salsa base de barbecue, vino tinto y ciruela. Que es lo que estoy picando en cubitos pequeños. Pero aquí es donde tú abres tu imaginación. Si tú deseas, puedes utilizar otra salsa. O algún adobo de chile secos como los que te he preparado aquí en Toki Sazón. En dado caso, que quieras cambiar la salsa. Pero esta es deliciosa. Créeme. Aquí estoy agregando cerca de 200 mililitros de vino tinto. A 620 gramos de salsa barbecue. Y luego, también le ponemos un poco de miel de abeja. Aunque también lo he preparado con miel de agave. Agregando también unas 3 ciruelas picadas en cubitos. Junto con su toque de sal. Y listo. Solo mezclamos muy bien. No te la vas a complicar con esta preparación. Esta salsita simplemente la vertemos completamente en el lomo. ¡Qué óvale! ¿A poco no se te antoja? Pero no te me emociones. Falta hornearlo. Solo hay que cubrirlo con papel aluminio. Para los que me siguen en Instagram, seguramente recuerdan que el horno de mi casa ya no dio para más. Así es que todo lo que tenga que hornear lo estaré haciendo en el asador hasta que me haga de otro horno. Espero irse pronto. Pero tomémoslo por el lado positivo. Así ya tienes dos opciones. Y no te preocupes por nada. Ya que el tiempo de cocción y la temperatura será la misma tanto en el horno como en el asador. Al fin de cuentas, ese tipo de asadores funciona como horno. En esta ocasión, le daremos 1 hora 20 minutos a 200 grados Celsius. Si lo haces en el asador, ponlo a fuego indirecto. El aluminio solo será de ayuda en los primeros 30 minutos para una cocción uniforme. Después de esos 30 minutos, se lo quitaremos y lo dejaremos horneando lo que le falta. Pero eso sí, no te olvides de darle una bañadita de vez en cuando con la salsa. Si lo haces como yo, en este tipo de asador, faltándole unos 20 o 30 minutos de cocción, le colocamos algunas virutas de cerezo húmedas para darle ese toquecito ahumado a nuestro lomo y de pasada aprovechamos para darle otra bañadita con la salsa. Y ahí lo dejamos en paz. Mientras, hagamos una guarnición exageradamente sencilla, pero deliciosa. El tocino le dará mucho sabor a nuestra guarnición. Con unos 150 gramos es perfecto. Solo lo cortamos en trocitos y lo cocinamos sin nada de aceite en una sartén. Dejaremos que suelte la propia. Una vez que esté doradito el tocino, agregamos 500 gramos de granos de elote y unos 180 gramos de damames. Ambos ingredientes los compré congelados, ya solo se descongelan con anticipación y listo. Directo a la preparación. Mira, para la cena navideña hay tanto que hacer que el tiempo se nos viene encima. Y como que no estamos para complicarnos la vida con la guarnición. Este es simple, muy sencilla, pero deliciosa. Confía en mí. Ya mezclado este asunto, le agregamos un toque de sal, le molemos un poco de pimienta, un toquecito de chilito en polvo y removemos muy bien. Esto está prácticamente listo, pero se me antoja agregarle queso crema ya para terminar. Con una barrita de 190 gramos es más que suficiente. Que ya cuando se lo agregues, simplemente movemos para incorporar todo hasta que el calor haga de las suyas con el queso crema. Y este se distribuye por todos lados. Ahora sí, la guarnición ya quedó. Chequemos el lomo. Mira nada más esta hermosura. Ya nos está pidiendo a grito ser devorado. Pero sin hilo, obviamente. Ese hay que retirárselo. Nos ayudamos con un cuchillo para cortarlo y nos deshacemos de él. Ahora que si te preguntas más o menos para cuántas personas alcanza esta sabrosura, pues así como la estoy cortando, fácil alcanzan unas 10 o 12 personas. Eso depende si son de buen diente. Ahí tú te mides. Tú conoces a los tuyos. Y no nos queda más que servir. Tienes que animarte a preparar este manjar. Créeme, es una auténtica delicia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!